Aplausos 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 Amigo el de verde ¿Lo pido? No te pongas para casa a Inma Aplausos Aplausos ¡Mamá! ¡Vamos bien! ¡Vamos, Juan! ¡Y aquí está bien, barrojado! ¡Migo, el de verde! ¡Los fríos! No te pongas para acá hasta la misma que te... ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Y aquí está bien, barrojado! Por favor, abacen tu poquita si salen los otros. ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! Mundo veloz, riqueza y dolor, llanto de un beso fiel sabianá. Apostle a buscar las ruinas del pasado que ella prescribió De esa noche de un destello Pero te vas camino del sol, la chacarera será tu espada.